Dames y caballeros, con el primer número, con el primer tema, queremos saludar muy especial con ese número la gente de Indiana, claro que sí, muy especial para sonido Mr. Luque, esta noche mi compadre, claro que sí, un gran saludo, la gente de esos lugares y este es otro éxito más de Gerardo Iniciamos con ese primer número, con ese primer tema, dedicado muy especial para la gente de Indianápolis esta noche Iniciamos hoy California El número se llama y se titula La cumbia de los efectos El grupazo California, esta noche Venga el sabor sabroso Así iniciamos Así iniciamos, buenas noches Esta noche Toda la banda Toda la banda sonidera Bienvenido, buenas noches Iniciamos hoy Bienvenidos Esta noche un saludo muy especial para ese morredito que nos está acompañando Y siempre con la Panchomanía Con un Panchazo Perrón Buenas noches Y esto es para que lo... Hago un grupazo California Esta noche Así es que iniciamos Bienvenidos Bienvenidos Venga el ritmo sabroso Ritmo Panchomanía Toda mi gente de Brooklyn, Nueva York Bienvenidos 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 Vamos a un saludo especial Esta noche Ya llegó la gente de Edward Perno Yerse Ya presente, bienvenido, buenas noches Así iniciamos Así iniciamos Buenas noches Así iniciamos Buenas noches California Toda la banda sonidera Iniciamos Salud para la familia Saka Familia Cuane Cielo Ya presente con sonido Pancho Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho La llegó la familia Saka Esta noche presente Bienvenido, buenas noches Toda la banda de Paseño Yerse Ya llegaron Bienvenidos Familia Hernández Adumiramos próximamente Toda la banda de Paseño Esta noche para S.R.U.L.L.M.O.S Hoy con sonido Pancho Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y sus dos amores Mami y el Pequeño Rey Venga el sobroso S.R.U.L.M.O.S Venga el sobroso Esta noche Abra un paso, abra un paso Déjeme pasar Toma en tu barrio Escuadrón ¿Se ven a reportar? Yo veo todos los escuadrón Estad noche presente Toda la raza loca Vende especial para el tímido Lompi Dominis carnalo para el payaso chinateco Ese menudo Memo Ahí está para el Smokey Ese chul, chulo Venga para el perico 100% reza loco A fucking barrio Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho Toda la banda sonidera Le llegaron bienvenido Buenas noches Dice el sonido Pancho Métele cantela y sabor Sonido Mr. Lukey Toda la banda hay presentes Sonido Mr. Lukey, mi compadre Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho Esa noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hue, pa, hue, pa, hue, pa Iniciamos hoy Buenas noches Regalo música sabrosa Este es el ritmo y el sabor Del sonido Mr. Lukey Lukey Hasta el estado de Warsaw Indiana Oye mi sabor sabroso No soy Dios para juzgar Ni el diablo para Matarte Niños malos Venimos a apoyarte Hoy con un Panchazo Perrón Pan, 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 pan Llega toda la banda Izúcar de Matamoros Puebla Adelante Mombón Parcón Herrana El sargento Diablo El plan Para Castro El sin Jorge Para Cañas Llega para el Robocop Es el clave Chorro El comiado Para la tiña Para el peña El cerrucho Monquiquis Angelito Junior Para el peri Y ese Jimmy 100% Niño Malos Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho Izúcar de Matamoros Puebla A presentar Bienvenidos Buenas noches Para todos Los conquistadores De la cumbia Conquistador récords Conquistador Tazmania Esta noche Venga para Este apoyo mayor Este Carlos Vázquez Todos los que me faltaron De parte de El conquistador Raúl Olmos Que hoy presenta La banda de Guanajuato Hoy con sonido Pancho Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pancho Es más sabrosito Venga Es más sabroso Es más panchomanía Es una noche Y que se sienta el sabor Trapazo California Toda la banda Que banda Que mata de gratis Llega toda la banda Panclin Avenue Hoy es presente Es un lupito Para el Azteca Chico Riche Para Kobe 100% 86 Ya llegaron Otro cachito Para la raza 86 Cochito Perrón Hoy es presente Para el Azteca Toda la raza 86 26 Pancho Perrón Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pancho Rimos, sabrosito, venga